¡Quiero más! ¡Mamá! 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 ¿Qué haces, Felipe? No sé por qué, pero siento que mi mamá está cerca. Te lo juro, Dubán, te lo juro. Eso no es posible. No hagas que me dé miedo. Tome tus manos. Ahora cierra los ojos. ¿Ahora qué sientes? Siento... Siento como un que llevo en el cuerpo. Y también siento miedo. ¿Qué silla, Dubán? ¿Qué silla? Vamos para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no creo que esa señora se hubiera atrevido a secuestrarlos Y iba a venir por aquí con esta oscuridad Y Alicia Guardiola puede creer cualquier cosa Cualquier madre es capaz de hacer lo que sea por sus hijos Es hasta capaz de matar por ellos ¿Escucharon eso? ¿Alguien viene por allá? ¡Esperen! Don Sebastián Ya casi llegamos al río y no vemos nada por ninguna parte Yo creo que esto es tiempo perdido Cuando lleguemos al río sabremos si fue tiempo perdido o no Si no se encuentran allí nos regresamos a la finca Antes de ninguna manera ¡Gracias! 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 Y tú eres Felipe Mamá ¿Qué pasa? No, no, no podrás llevártelos nunca, no los mereces ni los merecerás jamás, Alicia Guardiola, antes que hijos tuyos, son mis nietos, son mis nietos, no, no, no me los vas a arrebatar, no, ya te lo juro por mi alma, que no me los arrebatarás, no, no, ¿me sientes bien, mamá? Me siento muy bien, me siento muy bien, este es el momento en que me siento mejor, de toda mi vida. Sabíamos que ibas a venir por nosotros, lo sabíamos. No puse a defraudarlos, me hubiera muerto si no hubiera llegado a la cita, porque esto es como, como una cita que habíamos pactado. Nos perdimos, mamá, nos perdimos. No, no se perdió, si estamos los tres, no pueden perderse, no pueden estar perdidos. ¿Te sientes bien, mamá? Estás temblando. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Sabías que nos habíamos escapado? Eso no me importa. Ahora lo único que importa es que estamos juntos. Venga, vamos a buscar el camino hacia la carretera. Vamos. Alicia Guardiola. Nunca la creí tan fin. Pero ahora me doy cuenta de que usted es capaz de lo peor.